Vamos, por acá andamos, sale uno y lo primero que sale son el perro detrás de uno y la gata. Ella no nos deja, para donde vamos nos sigue, parece un perrito, mire la fía, ahí viene. Bueno, por acá vamos para la finca de un amigo. A ver, aquí entramos. Bueno, y acá llegamos a la finca de un amigo. ¿Qué onda, Nando? ¿Cómo es, Alex? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Ya vi dónde dejó la mata? ¿Sí? Buenas. Mira, una pregunta bonita. ¿De qué quiere conversar? Mire, él tiene unas plantas más bonitas, mira esta hermosa. Esta es una preciosidad. Están, tengo enamorada de ella. Yo no la tengo, pero él dijo que me iba a dar un hijito de ella. Mire esta hermosura. Qué hermosas. Esta es una finquita. Es una finquita, pero muy bien, chévere, rico. Por acá tiene otra. Mire, mire, mire. Esto no es una hermosura. Vea esta por aquí. Vea. Vea, sal, mire esta flor que está dando ahí. ¿Ves? ¿Qué tal, amigo? Oiga, oiga, por ahí está chillando mi gata que se viene detrás de nosotros y empieza a chillar. Vea esto cómo se le dan las plantas a él. Hay un muro en ladrillo y ellas ya están pegaditas de ese muro. Entonces vamos para acá. Por acá él tiene una orquídea hermosa. Ya floreció. Tenga la flor. Mírela. Míre esta hermosura. Hermosa. Por acá tiene otra. Vea. Esas plantas florecen muy lindas. Todo el tiempo mantienen florecidas. Yo tengo una que él me regaló. Vea. Mire esto. Esta es una dalia. Vea esa dalia. Vea esta flor. Mira esta flor. Una dalia. Vea esta flor. Por aquí anda ella. Por acá tiene más plantas. Otra begonia. Por aquí tiene esta. También florece muy lindo. Mira esas flores. Esos colores o barriagas que tiene. Mire esto. Vamos a ver por acá. Por acá tiene más. Ah, mire este. Este mini jardín. Ese se lo hice yo y se lo sequíe. Ve aquí. Divinas. Vea. Ahí estoy. Mire. Vea esta belleza. Vea esta belleza. Un anturio. Por acá tiene mucho. Tiene los árboles de limón. Tiene mucho limón. Se caen. Por acá tiene más orquídeas. Tiene los platiceros. Vea los gansos tan lindos. Los platiceros. Mire estas hojas tan hermosas. Y ella anda ahí conmigo. Esto es otro palo de limón. Mire este tapetico tan lindo. Por aquí se da mucho esta plantica. Se siente tan rico caminar sobre ella. Da pesar pisarlo. Mira otro platicero. Para allá tiene mata de plátano. Tiene unas plantas de ají o chile. Como se llaman en México. Acá le decimos ají muy picante. Le dicen. Es un ají muy chiquitico. Le dicen diablito porque pica horrible. Pues acá tiene otro anturio. Mire esas flores que hermosas. Mire que lindas. A mí me gusta mucho el anturio. Lo que pasa es que pues. He estado mucho como con suculenta. Entonces casi no. No he tenido anturio. Este es un árbol de aguacate. Por acá hay más mata de plátano. Por acá. Bueno. Mire muy bonito. Hola amigos. Youtube. Espero que les haya gustado este video. El recorrido por la finca de mi amigo. Que les haya encantado estas hermosas plantas que tiene. Y no olvides suscribirte. Regalarme un like para más videos. Y bueno. Espero que les haya gustado. Muchas bendiciones. Chao.